¡Suscríbete! 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 ¡Fuera su cabeza! ¡Cándibus, de acuerdo! ¡Basta! ¡Lespón sus armas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ábrelo! ¡¿A qué tienes?! ¡Ábrelo! ¡Claro! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adelante! ¡Tengo munición! ¡Necesitas esto! ¡Venga, vamos! ¿Es cuánto tengo? ¡La has liado! ¡Buena! ¡Puedo coger ese aerocarril a la cabina del profeta! ¡Haz venido para hacer borrón y cuenta nueva, falso pastor! Pero el tiempo retrocederá antes de que consigas la redención. Ciertos pecados no tienen perdón. ¡Esta es mi torre! ¿Qué es esto? ¿El sifón? Vi eso allí. Podía oírte cantar desde arriba y la máquina reaccionó poniéndose en marcha. Y entonces en la tumba de mi madre había uno más pequeño. Me estaban extrayendo energía. Quizá por eso no puedo... ¿Qué no puedes? De niña no solo podía abrir desgarros, también crear otros nuevos. A cualquier sitio que quisiera ir. Pero en la torre... Enseguida estoy contigo. Atrás. Voy a poner fin a esto. Booker, no. Esto es algo entre él y yo. ¿Te vas a meter en una trampa? Tengo que hacerlo. Ven aquí, pequeña. Acércate, no muerdo. Vaya, vaya, cómo has crecido. Dime, ¿qué es lo que soy? Mírate, estás hecha un desastre. ¡Eh, suéltala, vamos! Elizabeth, todo lo que he hecho ha sido para mantenerte a salvo. ¿A salvo de qué? La progenie del profeta se sentará en el trono y bañará en llamas las montañas del hombre. Pero el arcángel me reveló algo más. Cuidado, profeta. Cuidado con el falso pastor Booker de Witt. Pues será como un muro entre ella y su destino. ¿Por qué? De Witt, soy un necio. He enviado a poderosos ejércitos a detenerte. He descargado fuego sobre ti desde el cielo. Todo para mantenerte lejos de ella. Cuando solo necesitaba contarle la verdad. Pregúntale, niña. Pregúntale qué le pasó a tu dedo. Pregunta a The Witt. No, suéltame. ¡Vamos! Pregúntale al falso pastor. ¡Díselo! ¡Vamos, falso pastor! ¡Dile la verdad! ¡Mi hermano! ¡Cuéntaselo! ¡Suéltalo, por favor! ¡Cuéntale lo de su dedo! ¡Es tu propia hija, hijo de puta! ¡Y la abandonaste! ¿Mereció la pena? ¿Eh? ¿Conseguiste lo que querías? ¡Cuéntame! ¡Poker! ¡Cuéntame! ¡Se... se... acabó. ¡No se ha acabado nada! ¡La tuviste encerrada toda su vida! ¡Poker! ¡Le cortaste un dedo! ¡Y me echaste la culpa! ¡Poker, déjalo! ¡Poker! ¿Tú lo has matado? ¿A qué se refería? ¿Eh? Dime, ¿a qué se refería con eso de mi dedo? No sé. Yo... simplemente supuse que era de nacimiento, no sé. Tu nariz. Sangra. ¿Qué? Elizabeth, te lo juro, no tengo ni idea de qué estaba hablando. La tienes. Pero no lo recuerdas. No. Te lo demostraré. Destruiremos el sifón. La respuesta está tras una de tus puertas. Y solo hay que abrirla. ¿Destruir el sifón? Es toda la torre, Booker. ¿Cómo vamos a hacer eso? No lo sé, pero se me ocurrirá algo por el camino. No. 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 Está cerrado. Jaula. Jaula, ¿qué querrá? ¿Y ahora qué? ¿Qué intenta decirnos? Jaula, Gavia, Caffir, Cage. ¡Cage! Es Jaula, niños. Dijeron que sabían lo que más nos convenía. ¿Bu qué? Dijeron que sabían lo que iba a suceder. ¿Viste venir todo esto, anciano? ¿Viste venir todo esto, profeta? No te dejaremos instalar a tu hija en el trono. Vamos a instalarla en su tumba. ¡Tenemos que encantarle! ¡Cantarle! ¡Son notas musicales en inglés, Booker! ¡Se me cierra una canción! ¡Shh! Tranquilo, está bien. Estoy aquí. ¿Me ayudarás? Necesito que me protejas. Lo harás. Lo harás por mí solo. Esta última cosa. Por favor. Ve. Ve. Ve, ve. ¡Booker nos ayudará! Podemos usarlo contra la flota de los Boks. ¡Booker nos ayudará! ¡Ten cuidado, cohetes! ¡Booker! ¡Booker dile dónde debe ir! ¡Por ahí! ¡Buker! ¡Mira ahí! ¡Los Vox! Necesitamos esto para llegar a Monument Island. ¡Chóquelo, Buker! Genial. ¡Buker! ¡Cañoneros! ¡Prepárate! Buker, hazlo venir. ¡A nadie le importa! ¡Caba con el cañonero! ¡Vamos! ¡Aquí tienes! ¡Lámonos tenemos más que alérgico! ¡Cinto! ¡Por aquí! ¡Buker, somber está listo! ¡Los cobardes no sienten el salón! ¡Muchas gracias! ¡Pajaritos! ¡Ataque así difícil! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saca el dirigible! ¡No he conseguido nada! ¡No te salen! ¡No te salen! ¡Buket, toma! Mucha ayuda. ¡Vuelve aquí! ¡No te atenta por si veo más! ¡La revolución es inminente! ¡No te atenta! ¡Genial! ¡Songer, está ahí! ¡Por ahí! ¡Ábrelo! ¡Ahí! ¡Estás herida, por favor! ¡Toma! Aquí vienen. Te remataré yo mismo. ¡Vuelve aquí! Dime dónde quieres que vaya. ¡El dirigible acaba con él! ¡Ya! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Ya! ¡Que te pique! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adelante! ¡Por supuesto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, eso no ha salido tan mal. ¡Puker, ven aquí! ¿Qué pasa? Verás, puedes servirte de somber para arrasar con todo. Para destruir el sifón. ¿Y eso es lo que quieres? Es la única forma de descubrir la verdad. Sobre mi dedo, Comstock, todo. Destrózalo. Destrózalo todo. ¡Más! ¡Exilbador! ¡Elisabeth! ¡Ehe perdido el control del avión! ¡Viene hacia aquí! ¡Mirá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está bien. No pasa nada. Aquí estoy. Ya está. Ya está. Elizabeth. Lo siento. ¿Qué lugar es este? ¿Elizabeth? Es un portal. Uno de tantos. Por aquí. ¿Qué quieres decir con un portal? ¿A dónde te vas? Sí, es por aquí. Acompáñame. Lo que dijo Comstock sobre tu dedo. ¿Hay alguna respuesta aquí? Eres... Ven, por aquí. Aquí es donde tenemos que ir. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Elizabeth? ¿Qué quieres decir con lo de que es un portal? Tendré que enseñártelo. Acabaré lamentándolo seguro. Una ciudad en el fondo del mar. Es ridículo. Mira eso. Miles de puertas abriéndose a la vez. Dios mío, son preciosas. ¿Y las estrellas? Más. Venga. Vamos, es por aquí. Vamos. ¿No piensas abrirla? Es inútil Maldita sea Creí que una vez aquí podría controlarlo por completo Creí... ¿Qué es eso? Es una llave ¿De dónde ha salido eso? Siempre ha estado ahí, simplemente... No podía verla ¿Ves? No son estrellas Sino puertas ¿Puertas a...? A todas partes Ya no queda más que escoger ¿Qué son esos faros? ¿Por qué estamos...? ¿Quiénes son...? Son un millón de mundos Todos diferentes y todos similares Constantes y variables ¿Qué? Siempre hay un faro Siempre hay un hombre Siempre hay una ciudad ¿Cómo sabes eso? Puedo ver por las puertas Tú, yo, Columbia, Sunbird Pero a veces... Veo algo distinto Constantes Y variables Sí Mira ¿Somos nosotros? No exactamente Nadamos en distintas aguas Pero llegamos a la misma costa Siempre empieza con un faro No lo entiendo No hace falta Sucederá de todos modos ¿Por qué? Porque así es Porque así ha sido Porque así será Hay muchas posibilidades Todos nos llevan al mismo lugar Donde todo empezó A mí nadie me dice a dónde ir Booker Ya has estado ¿Qué? No encia ¿Qué? ¿Qué? Un momento. Un momento. No quiero hacerlo. Pero lo hiciste. ¿No es cierto? ¿Estás listo para volver a nacer? Sí. ¿Di, odias tus pecados? Sí. ¿Di, odias tu perversidad? Sí. ¿Quieres hacer borrón y cuenta nueva? ¿Para dejar atrás todo lo que fuiste y renacer con la sangre del portero? Sí. Jesús, purifica a este hombre. Padre, haz que renazca, señor. ¡Para, no! ¿Pero qué haces, de Witt? ¡Déjame! ¡Aparta! Nos seguiste adelante. ¿Es que un chapuzón en el río cambiará todo lo que he hecho? Vámonos de aquí. Esas puertas tuyas son todas desgarros, ¿no? Pues abre una. Abre una, París. Quiero dejar atrás todo esto. No hasta que hallemos a Comstock. ¡Comstock ha muerto! No. Estaba aquí. Por aquí. Por aquí. ¿Qué hay de mis deudas? Tráenos a la chica y borrarás tu deuda. Este es quien me contrató para encontrarte. ¿De veras? Sí. La chica por la deuda. Espera, no, no. Esto está mal. ¿Qué es esto? No había... No había ningún bebé. El recuerdo... No había ningún bebé y de haberlo habido ni de coña se lo habría dado a ese tipo. Booker, no saldrás de aquí hasta que lo hagas. De Witt, se acaba el tiempo. Tráenos a la chica y borrarás tu deuda. Adelante. No. Puedes esperar cuanto quieras. Al final acabarás dándole lo que quiere. ¿Y cómo sabes todo eso? Puedo ver todas las puertas. Y lo que hay tras todas ellas. Y detrás de una de ellas lo veo. Comstock. ¿Qué lección me queda? La deuda queda pagada. Comstock te perdona todos tus pecados. Tráenos a la chica y borrarás tu deuda. No había ningún bebé. El trato era que yo iba a Colombia a por ti. Booker, estás andando. No. Recuerdo. Lo que recuerdo. Lo hemos disgustado. Dudo que lo que viene ahora le vaya a hacer mucha gracia. Vamos. ¿Qué hacemos aquí? Comstock ha muerto. Podemos seguir con nuestras vidas. No necesita... ¿Muerto? ¿Como Chen Lin? ¿O como Lady Comstock? No. Sigue vivo. En un millón de mundos. Esto no se acaba porque el profeta haya muerto. Solo se acabará... ...cuando ni siquiera haya llegado a existir. No hay trato, ¿no oís? He dicho que no hay trato. ¡Devolvédmela! ¡Devolvédmela! ¿Cómo que no importa? No, no te quedarás grabado entre medias. Ya es muy incómodo tal cual está. ¡Devolvédmela, hijo de puta! ¡Listo! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ana! 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 ¡Devolvédme a mi hija! ¡No! ¡Ana! ¡Ana! ¡No! ¡No! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Ana, lo siento! No está, Booker. Ana, no está. Compartiste este cuarto con tu pena durante casi 20 años. Hasta que un día apareció un tipo que te ofreció la oportunidad de redimirte. Una oportunidad de reunirnos. Ya sabemos que funcionó. La cuestión es... ¿Lo sabrá él? ¿Crees que se marcó para hacer penitencia de algún modo? No veo qué sentido tiene. Lo hecho, hecho está. Lo hecho, hecho estará. Supongo que la marca es su cilicio, como él es el nuestro. Y borrarás tu deuda. Traenos a la chica. Y borrarás tu deuda. Traenos. Traenos a la chica. Ya empieza a montar su propio... La verdad es que te gusta mucho esta teoría tuya. Está creando nuevos recuerdos a partir de los últimos. Bueno, el cerebro se adapta. Lo sé. Y vas a borrarse. Booker, despierta. Booker, despierta. Aquí es donde empezó. Depende. Yo... Depende. Bueno, al menos intentaste escaquearte del trato. Todo es culpa de Comstock. ¿Y si retrocediera y lo matara antes de que hiciera todo esto? La cosa se está poniendo en marcha. ¿Cómo saber hasta dónde hay que retroceder? Solo hay una forma de asegurarse. Volveré a cuando nació. Y ahogaré a ese hijo de puta en su cuna. ¿Qué? ¿Qué? Buker, ¿estás seguro de que esto es lo que quieres? Debo hacerlo Es el único modo de deshacer lo que te he hecho ¿Qué es esto? ¿Por qué volvemos aquí? No, Buker, no es el mismo lugar Claro que lo es, recuerdo Un momento No eres No eres ¿Quién eres? Optaste por marcharte Pero en otras aguas No lo hiciste Decidiste bautizarte Y volviste a nacer como un hombre distinto Comstock Tiene que acabarse Nunca debería empezar No solo en este mundo Sino en los nuestros Lo ahogaré en su cuna Ahogará 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 Haz que renazca en la sangre del cordero Antes de tomar la decisión Antes de volver a nacer ¿Qué nombre piensas adoptar, hijo mío? Es Zachary Comstock Es Buker DeWitt No Soy ambos No ¡No, no, no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.